4 y junto con esta está guay vale venga tengo un cachito hay tres de aquí tres de aquí tres de aquí realmente necesito un respirito por qué siempre crees que debes de caer lejos? no es de caerle vino a todo el mundo pero por qué crees que para ti como persona por qué crees que está mal lastimar? por dar falsas esperanzas o sueños que simplemente se pueden discernir como el humo porque crees que lo que estás dando en el humo es un triunfo pero para ti que ignoras a la persona que estás lastimando de verdad este te hace ver como un loco cuando en realidad estás luchando por lo que quieres y estás dando lo que en realidad este está recibiendo que es lovers y ya hablan algo ¿y tú te la crees? no hablo de la gente que está allá por hablando pero bueno cosa aparte ¿por qué como ser humano como persona crees que es demasiado lo que vas a dar? ¿crees que te vas a tragar demasiado en hacer demasiados tracks? en una canción y prefieres aventar dos, tres con un dibujo y sus procedimientos por qué quieres aventar un buen dibujo un buen arte con buenos tracks yo siento que eso sería lo más lógico y coherente pero tendrías que hacerlo al revés que tengas cartas nuevas ya te sientas muy pedazo de que me ves pero es una buena ayuda valió la pena no no ", no no